¡Hola amigos y charrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y ya sabéis que estoy todas las tardes jugando a Last Day y a muchos otros juegos en mi canal de Twitch Sobre las 4 de la tarde aproximadamente Pues bien, este domingo haremos directo especial como todas las temporadas Ya sabéis que todas las temporadas sorteo pases premium para 5 ganadores Y esta vez no va a ser distinto Este domingo empezaremos a las 4 de la tarde Jugaremos toda la tarde a Last Day y sortearé 5 pases premium más 10 niveles Ya sabéis, pase premium más 10 niveles Que os va a permitir el conseguir todas estas recompensas premium que tiene el pase Y aparte si subís por encima a nivel 60 Ya sabéis que por tener el pase premium cada nivel que subáis os va a dar una de estas cajas Que además esta temporada da objetos muy avanzados Las armas Genesis muy buenas para hacer el protocolo del laboratorio Quizá una de las zonas más rentables del juego Y luego encima los objetos más avanzados Fresno para muchos jugadores será prácticamente la única oportunidad de conseguir Fresno Sin tener el todoterreno Así que muy importante chicos Para 5 ganadores, 5 pases premium más 10 niveles Y además para cada uno de ellos 1000 monedas Para que la gastéis en lo que queráis Ya vosotros decidiréis si la queréis gastar para energía Para saltaros misiones de los saqueadores O para lo que sea Por ello os espero, empezaremos a las 4 Pero los sorteos se irán haciendo durante toda la tarde Así que os paséis a la hora que os paséis Seguro que tenéis oportunidades de ganar alguno de los pases Y ahora vamos a ver una cosilla que salió ayer Ya sabéis que los jueves es la sección bajo desarrollo Y esos días que Fir nos saca alguna cosita Aquí os lo voy a poner un poquito más grande Esto hace alusión o va a ser seguramente la misma zona que vimos la semana pasada Si os fijáis, vale, todo el aspecto como de arena Como de, bueno, no digo desierto Pero sí que arena Y os recuerdo que esta es la imagen que salió la semana pasada Nos dijo que Fir, sacando esta imagen Que en cualquier momento, en cualquier parte Se puede crear un lugar amistoso, vale Un lugar amigable Así que esto no va a ser una zona conflictiva Sino que será una zona neutral No sabemos si de temporada O una zona definitiva De las que formará parte esta gran zona definitiva Que llegará, no sabemos cuándo Pero quién sabe Si os fijáis, todo esto Como ya comenté la semana pasada Está hecho con partes de avión, vale Parece que está hecho en lateral Y la panza del avión Y con eso han hecho una especie de campamento Pues bien, eso se amplía Con lo de esta semana Con lo que han sacado esta semana Son todavía unos diseños bastante iniciales No sabemos si es que están todavía En un proceso inicial del desarrollo O es que de momento solo nos están enseñando esta parte Si os fijáis Esto tiene mucho que ver con la zona anterior Más que nada porque también veis que el suelo es igual Aunque bueno, eso podría ser simplemente para que fuera más fácil El hacer este diseño, ¿no? Que no se complicarán demasiado en hacer los detalles del suelo Pero desde luego parece que es la misma zona No solo por eso Sino porque vemos que también es un campamento Aunque aquí no tiene esas lonas para cubrir Si que es cierto que podemos ver Que en esa parte de arriba a la derecha Vale, aquí tenemos como una de las turbinas del avión Vale, ya vemos Incluso esto podría ser parte de las hélices Vale, estos trozos de metal Podrían ser parte de las hélices del avión También lo que está agarrando a esa turbina Vale, desde luego vemos también muchas piezas de moto Vale, vemos ahí una especie de tubos de escape de moto Así que este campamento lo han aprovechado Haciendo lo que podían Yo no sé si es que estará cerca De una especie de chatarrería Ya sabéis, esta especie de cementerio De vehículos allí Donde van almacenando eso Y quizá lo hayan podido aprovechar Y quién sabe si tendríamos una nueva zona de ese tipo Lo que está claro es que es un campamento Vale, tanto la zona como lo sacaron la semana pasada Como esta Parece formar parte del mismo campamento Vale, que han aprovechado Con piezas de avión Con piezas de moto Y han hecho una zona amistosa Quién sabe si una zona neutral Similar a la gasolinera Vale, que tenemos una zona en el juego Que es neutral y que es la gasolinera Y que podría servir Quién sabe si para venir Contratar mercenarios No sabemos todavía Ya digo, si es una zona permanente Formando parte de toda esa central eléctrica De todo ese supermercado El que tenía el oso Todo ese tipo de cosas O será una zona temporal Que venga en temporada Quién sabe Pero desde luego Lo bueno es que cada vez Vamos viendo más cosas De las que está trabajando Kefir Os recuerdo que dentro de dos semanas Es el quinto aniversario de Kefir Y nos dijo que habría una fiesta Que habría sorpresas Vale, y es muy probable Que sea este Crossways Vale, pero también podría ser Esta nueva zona Vale, porque esa podría ser Una zona Como nos dicen que es neutral Podría ser una zona De celebración Así que también podría tener Algo que ver Sobre ese aniversario Vale, que en teoría Es el día 27 de mayo Pero bueno Este evento empieza el 26 Sería justo un día antes Del aniversario Así que podría ser O bien esta encrucijada Que ya habíamos visto En el juego O podría ser Alguna de estas zonas Vale, que también es una zona Amistosa Habrá que esperar en primer lugar Al aniversario de Kefir A este aniversario De las Day A ver la fiesta A ver los regalos Y las sorpresas Que nos traen Y a ver si encaja esto Por alguna parte Y si no Sabemos que es una zona Que está en desarrollo Y que la acabaremos Viendo en el juego Y bueno Ya habéis visto Que viene el Bunker Bravo Viene de nuevo Tan fácil Como la última vez Que yo logré hacerlo Con machetes Prácticamente entero El Bunker Bravo Es una barbaridad Así que no tenéis excusa Para no hacerlo Con M16 Aunque estén sin modificar Aunque no quitéis los paneles Recordad que yo lo hice La vez pasada Con machetes Así que no hay excusas Pensad que os van a dar Un montón de objetos valiosos Para el todoterreno Pero también Nos van a dar objetos valiosos Por ejemplo Para las modificaciones de armas Como los compuestos de carbono Y las piezas de fábrica Así que le vamos a dar caña Que yo además Lo he abierto Hace un par de días Para poder hacerlo Tres veces Durante el fin de semana Además que eso Nos va a dar Muchísimos Muchísimos puntos de temporada Para seguir subiendo Nivelitos Y llevarnos Las recompensas Finales Bueno He empezado a hacer ladrillos De nuevo Que se me habían gastado Vale Y he empezado de nuevo A hacer ladrillos Así que hoy No vamos a tener Muro nivel 5 Solo me quedan Dos ladrillitos Pero bueno Ya recogí el otro día Bastante turba Para poder hacer Estos ladrillitos Lo que si vamos a hacer Son muros nivel 4 Ya sabéis que Estamos en plena evolución De la base Haciendo muros nivel 4 Y nivel 5 Y dentro de poco Ya podremos seguir avanzando Que lo tenemos Bastante cerca De poder completar El muro exterior Nos queda bastante trabajo Pero cada día Estamos más cerca Mira Voy a subir por aquí abajo En vez de ir por ahí arriba Por la parte del huerto Voy a ir por aquí Que me gusta más Macho A ver si esta parte Que es la parte por la que entro siempre Todos los días Vamos a subir por aquí A nivel 4 Y hoy Como no vamos a poder subir Muro a nivel 5 Creo que vamos a subir Dos Vale Y es que fijaos 20 ladrillos Me pide Solo tengo dos Pero bueno En unos días Ya tendría suficiente ladrillos Para seguir subiendo Vamos a subir otro suelecito Por aquí No se ve casi No se ve casi La verdad Fijaos Esta puerta Si la voy a eliminar Porque hace tiempo Quité esta puerta Vale De fuera Porque por aquí No me hacía falta Para nada Pero se mantuvo Esta de aquí dentro Como esta nivel 3 Es bastante barata Esta si la voy a quitar Ya os dije Que no iba a modificar Nada del diseño Que iba a dejar Todas las puertas Que hubiera Pero esta es verdad Que la quité Hace muchísimo Muchísimo tiempo La puerta exterior Y no tiene sentido Tener una puerta Que no nos lleva A ningún sitio Vale Y eso me hace Fijaos Gastar 25 de acero La quitamos Porque realmente Las paredes nivel 3 No cuestan absolutamente nada Vale Son súper baratas Vale Por lo menos Para mi cuenta principal El pobre apestor Le cuesta un poquito más Lo subimos El roble La piedra La piedra Todo eso No hay mucho problema Y ya veis Que me baja 5 placas de acero Y 5 placas De aluminio Para que veáis También la cantidad De acero De ladrillos De todo extra Que tengo que gastar Por tener tanta cantidad De puertas Es cierto que ahora Las puertas Al ser nivel 5 Son súper bonitas Con esa lucecita Es cierto que Queda muy bonita Y me imagino Que una vez Que las puertas interiores También sean nivel 5 Fijaos que luminosidad Le da sobre todo Por la noche El ir pasando por aquí Con estas puertecitas Y con este suelo Pero bueno Ya digo que Me va a salir mucho más caro Voy a tardar mucho más En desarrollar la base Pero poco a poco Bien Ya vamos entrando Todo esto por aquí Ya lo siguiente será Subir todo este pasillo Hasta juntarnos aquí Vale Poco a poco Va tomando forma Me queda mucha parte de base Por subir a nivel 4 Por supuesto me queda Bastante muro Por subir a nivel 5 Pero creo que Para este 2022 Podré terminado Podría haber terminado Este ambicioso proyecto De haber mejorado Toda la base a nivel 4 Y muros exteriores A nivel 5 Chicos os espero esta tarde Como todos los días Jugando a las deis Que le vamos a dar caña Al Bunker Bravo Y el domingo Sobre todo No os perdáis el directo Para los sorteos Del pase Podéis ser Los siguientes ganadores Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es subrundarse Y merecerse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!